Gravalo Si, mira acá En la cara de esa mami Me dices que te vas Ya no quieres continuar Sé que mi cielo es muy común Y que te puede enseñar Y sin te vas Puedo decir que te vas Y sin te vas Puedo decir que te vas Es hoy Buenas gracias Porque solo en él Vivo a dar la felicidad Por mi fe o la lo que no estará ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a esperar! ¡Vuera de cristal! ¡Vuéranos la paz! ¡Es solo en él que encontramos felicidad! ¡Vuera de cristal! ¡En este mundo perdido estarán! Porque fuera de privar, en este mundo me tengo a esperar.